En varias ocasiones el presidente López Obrador ha dicho que enviará un dictamen de reforma para desaparecer el horario de verano porque según él no tiene ningún beneficio y sí muchas molestias hasta para la salud social. Además ya dijo que la Secretaría de Gobernación realizó una encuesta e informó que el 70% yo no la he visto, creo que no sé quién la haya visto, que el 70% de los mexicanos está a favor de su eliminación. En estos días el Congreso de la Unión apuntó López Obrador tendrá su propuesta de reforma, pero para conocer la percepción de la ciudadanía sobre este asunto siempre polémico, como siempre le doy la bienvenida a mi querido y fraterno Francisco Abundis, director general de parametría, el referente de la opinión pública en nuestro país. Muy buenos días Paco. Muy buen día Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Paco, ¿cómo percibimos los mexicanos, los ciudadanos en general, el horario de verano y su cancelación o prolongación? Mira, la verdad es que antes de que el presidente citara esta medición a la que te refieres, nosotros nos habíamos dado la tarea de investigar el tema simplemente porque es un tema, como bien señalas, polémico, es un tema de opinión pública. Y para serte franco, me sorprenden un poco los resultados, no tenemos la explicación clara del todo. Yo creo que será para una próxima entrega, haremos más preguntas o preguntas abiertas. Pero, pues, parece que tal vez no en la magnitud que el presidente dice que la gente estaría a favor de desaparecer el horario de verano, que por cierto funciona desde 1996. Es decir, creo que estamos ya más que habituados, ya son 25 años con este cambio de horario, pero sí, pues es interesante como lo ve la ciudadanía. Bueno, primero preguntamos, Ricardo, si el último cambio de hora en el horario de verano, que fue el 3 de abril, y el público, si el ciudadano se había enterado. Pues, obviamente, mayores de 18 años, ¿no?, que tuvieron que cambiar su reloj, como ya lo hacen de manera habitual en este cambio, 97% dijo que se había enterado. Es decir, casi el total de los adultos del país. Lo cual, pues, resulta explicable o razonable. Lo que a mí me parece que no es tan evidente es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿A usted le gusta o no le gusta el horario de verano? Antes de cualquier propuesta de cambio, antes de citar siquiera la propuesta del presidente, preguntamos de manera planillana, sin antecedentes, el 37% nos dijo que le gustaba, el 57% no, y 10% dijo que le era indiferente. A mí, la verdad es que me sorprende un poco porque todavía no alcanzo a entender las razones, pero, como te mencionaba, en algo tiene razón el presidente, y te lo mostraré en otro reactivo más adelante, pero más de la mitad de la población, el 53%, dijo de manera clara que no le gustaba. Antes de mencionar siquiera esta propuesta a la que te referiste. Luego preguntamos, precisamente por la polémica y los argumentos que ha habido alrededor de este tema, ¿Usted cree que con el horario de verano se ahorra energía eléctrica o se generan daños a la salud? Digamos, un beneficio y un daño. Solo 23% creo que dijo o considera que se ahorra energía. Nuevamente, me sorprende un poco este dato porque creo que es de lo poco evidente. Creo que sí hay alguna evidencia, datos que sugieren que sí hay un ahorro de energía por tener más luz de día o en horarios hábiles con el horario de verano. Y luego se generan daños a la salud, pues solamente el 32%. Entonces, parece ser que esta razón no sería el argumento principal para el disgusto con este horario. Luego preguntamos si estaba enterado de la propuesta de eliminar este horario de verano. No, solamente el 45% nos dijo que sí. Es decir, no hay mucho conocimiento todavía de lo que está proponiendo el presidente. Si esta propuesta prospera, seguramente mucha más gente se enterará. Y finalmente, cuando preguntamos si de manera consecuente con la segunda diapositiva que te presenté, usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en eliminar el horario de verano de acuerdo 59%, es decir, seis puntos más todavía de los que dicen que no les gusta el horario de verano, es decir, de 53% se va a 59%, que les es indiferente que no esté de acuerdo en un desacuerdo 6% y en desacuerdo 31%. No es, como bien señalas, el citado 71% que mencionó el presidente, o por lo menos no en la forma en que lo estamos preguntando nosotros. Hay que recordar que en opinión pública pueden cambiar las respuestas dependiendo de cómo se frasea la pregunta, por lo menos de la manera en que está fraseada, no parece que llegue a esos 71 puntos, pero sí llega casi a 60 puntos de gente que dice estar de acuerdo con eliminar el horario de verano. En muchas de estas propuestas, Ricardo, la explicación podría ser que dado a los niveles de popularidad del presidente, pues es simplemente respaldo a lo que dice el presidente. Pero si solamente 45% está enterado de la propuesta y 59% dice que está de acuerdo con que se elimine o 53% dice que no le gusta, pues entonces esos números rebasan el nivel de conocimiento de si hay esta propuesta presidencial, lo cual te diría que en algún sentido no, digamos, la explicación no podría ser simplemente porque el presidente lo esté proponiendo. Sobre las razones de esto, te diría, te debo una siguiente entrega porque de momento a mí no me queda claro si es un tema económico, si es un tema de ajuste con el horario, cuál es la razón de la ciudadanía para estar de acuerdo con esta propuesta para que se elimine el horario de verano o porque no guste. Como siempre, mi querido Paco, de verdad, muy interesante y muy aleccionador escucharte. Gracias por tus luces sobre estos temas siempre polémicos. Gracias, Paco. Hasta pronto. Un abrazo, Ricardo. Mucho hablar contigo esta mañana. Muchas gracias.